Música Continúa el Festival Ecocultural Virtual del Centro Cívico por la Paz Aguasarcas. Participen en el concurso Historia de Nuestro Pueblo, me lo contaron mis abuelos. La temática se enfoca en valores sociales e históricos de las vivencias de nuestros abuelos y nuestros pueblos. La fecha límite para participar es el 30 de septiembre. Más información al 8891 3048. El Centro de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y Juventud comparte el inventario cultural de Santa Cruz. Descárguelo en www.patrimonio.go.cr. Detalles al 2010-7418. La convocatoria para los Premios Nacionales de Cultura estará disponible hasta el 1 de diciembre del 2020. Información al 8489 1586. Del 8 al 12 de septiembre, disfrute virtualmente el Festival de la Danta. Detalles al 8321 95 08. El cuarto encuentro de redes Ibercultura Viva tendrá conversatorios, seminarios y muestra de cine comunitario. Iniciará el 8 de septiembre y finalizará el 15 de octubre. Para más información, ingrese a www.encuentroderedes.org o www.iberculturaviva.org. Participa en la primera convocatoria de arte infantil online. La belleza de la naturaleza. Detalles al 8422 4703. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!